La esofagitis de reflujo es la inflamación del esófago ocasionado por retorno del contenido gástrico hacia el esófago a través del esfínter esofágico inferior que está debilitado. Este esfínter en realidad es una válvula que está localizada en la parte inferior del esófago y en relación directa con el estómago. Cuando esta válvula se debilita, el contenido del estómago puede pasar hacia el esófago y ocasionar la inflamación. El problema del esófago es que su mucosa no está diseñada para soportar el ácido del estómago y de esa manera se inflama el esófago y eso es lo que constituye la esofagitis por reflujo, que es el nombre correcto como se le conoce. Los síntomas principales de la esofagitis comienzan con la pirosis. De la pirosis se llega a la rehabilitación y de la rehabilitación ocurre el fenómeno de reflujo. La pirosis es lo que la gente generalmente le llama vinagreras. La vinagrera por mucho tiempo es lo que se conoce como el ardor en la parte baja del esófago. Este ardor con el tiempo va ascendiendo hacia el esófago y llega hasta la garganta y a esto le llamamos rejuicidación. Cuando el contenido llega hacia la boca, a eso le llamamos reflujo. Otros síntomas son dolor retroesternal, o sea, es un dolor en el pecho que se transfiere a la espalda. Es muy característico este dolor. También puede haber ronquera y tos seca de tipo de irritación de la tráquea. Esos son los síntomas más comunes con los que se puede topar un paciente que tiene esofagitis y reflujo. Causas pueden ver varias, pero las que ocasionan reflujo está relacionada con cualquier problema de aumento de la presión en el abdomen inferior, como es la obesidad, el estreñimiento, la hernia diatal, los ejercicios fuertes, como levantar pesas en arterofilia. Esas podrían ser las causas para ocasionar reflujo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!